Bienvenidos a un nuevo video, hoy hablaremos acerca de Liu Bang, el nuevo héroe que llegó hace unos días al juego Para empezar, creo yo que se debe recalcar algo de Hawk últimamente Y es que Hawk ha salido un poco de ese esquema de héroe nuevo, héroe que llega completamente roto, héroe que viene a romper el meta Simplemente para que venda, para que la gente lo use Y es que, incluso con Yao, que creo yo es el mejor ejemplo, que es un héroe que llegó completamente débil, que llegó completamente nerfeado Nadie lo usaba, solamente lo usamos el primer día, porque era la novedad, nuevo héroe Muchos pensaron de que iban a subir hasta leyenda con ese héroe, simplemente porque era nuevo Pero, lamentablemente, no fue así, Yao murió después de ese primer día de pruebas De ahí lo intentaron revivir con algún bufeo, pero simplemente no sirvió Y eso, Hawk últimamente no es que, no solamente no ha traído héroes nuevos que están rotos Sino que incluso, como ya mencioné, algunos son muy débiles Pero en el caso de Liu Bang, es un caso el cual creo yo es diferente al resto Porque creo yo que Liu Bang es el héroe más balanceado que llegó últimamente Porque por ahí sí ya, al menos para mí, sí estaba decente, está balanceado Pero sé que para algunos puede que se les haga un héroe completamente roto Un héroe completamente fuerte Pero pues eso, Liu Bang está más balanceado, diría yo E incluso puede que algunos lo vean o lo perciban como héroe débil Que no hace nada porque, lamentablemente, Liu Bang va a pecar de ser un héroe soporte Para el equipo y que sin el equipo no funciona Ya que el conjunto de habilidades de Liu Bang no se prestan para jugar solo Aunque he visto por ahí especialitos que le hacen build de asesino mágico Y lo llevan a la midlane, a la jungla, incluso de AD Carry Simplemente por su pasiva que ataca de lejitos un básico cada mil años Y eso, que ataque un básico después de mil años, que sea distancia No significa que se pueda llevar a de ser, lamentablemente Te lo tengo que decir, mi pequeño manco No es así, así no funciona la cosa Bueno, Liu Bang, como ya mencioné, necesita mucho del equipo Y en este video les daré algunos consejos porque no es una guía como tal Haré una guía, si es que me da el tiempo para hacerla Pero bueno, ya comenzando, para empezar Liu Bang, como ya mencioné, es un héroe que necesita del equipo Necesita de tus compañeros, necesitas tus compañeros para poder hacer algo Y si ellos no saben hacer su chamba de, yo que sé, AD Carry e incluso jungla Porque en este caso mi AD Carry y mi jungla justamente Simplemente pésimos, pésimos Mi AD Carry piquió Lu Bang, prácticamente primer pick Siendo el AD Carry o de los AD Carries más counteriables Más fáciles de counteriar Y pues lo piquió de primer pick, así que Obviamente por ahí le hicieron algún counter con ese Alain También mi jungla, Lanling, héroe que puede que muchos No sepan que no es un hyper carry Lamento romperte las ilusiones Lamento romperte esos sueños de carriar en late con Lanling No, si es que tú llegas a late con Lanling Ten por seguro de que lo más probable es que pierdas la partida Porque simplemente así es el héroe El héroe solamente es early Y aunque aquí más o menos no saben jugar con ese héroe Porque aquí pues no hay eso del mapa truco Aquí no hay su counter por así decirlo al Batman Pues igualmente tu invisibilidad no es suficiente para Para compensar ese late horrible En el cual prácticamente si un soporte cubre a su AD Carry con un escudo O con simplemente el curar Literalmente no lo matas Pero ya hablando de Lu Bang Como mencioné en esta partida El equipo deja mucho que desear Verán al principio de que Lu Bang es un héroe el cual sí hace cosas Al principio se nota más Porque en late ya te rompen el escudo fácilmente Así que es un poquito complicado Es muy complicado jugar en late con la ultimate de Lu Bang También porque el escudo No sé si será Si para ustedes será poco Porque para mí es poco el escudo que da Pero sí que demora en cargar Porque ya ven que después de un tiempo El escudo va aumentando Pero siento yo que demora demasiado En aumentar hasta la cantidad máxima Pero bueno ya Ahora sí Para empezar con Lu Bang Tú primero tienes que saber que Este héroe No es AD Carry No es mid laner A lo mucho puede ser jungla Y top lane Pero siento yo que Mi top de posiciones Recomendadas para Lu Bang La primera está peleada entre soporte y tanque Porque en resumidas cuentas En ambos roles puedes farmear Entre comillas De una manera segura En la jungla Farmeas experiencia y oro Y en soporte Simplemente experiencia por el item de soporte Pero lo que tiene es que este héroe Es omnipresente prácticamente En todo el mapa Es mucho Es demasiado la presencia que tiene con la ultimate Porque para el que no lo sepa La ultimate literal Le pone un escudo a tu compañero Le pone un escudo Al aliado que selecciones Este donde esté Este en tu fuente Este en la fuente enemiga Da igual Y después de un tiempo Lu Bang Va Va a ese sitio Y en resumen El uno contra uno Lo convierte en dos contra dos Así que por ese aspecto Tú puedes usar la ultimate De Lu Bang Tanto de manera defensiva Como ofensiva Ya sea para ayudar a tu AD Carry A escapar O para voltear esa pelea Para voltear Ese uno contra uno Pero ya sea que juegues En la top lane De soporte O en la jungla Igualmente Lu Bang Es Simplemente ver el mapa Con otros héroes Tú puedes ver Tu pantalla Ver la línea Ver lo que tienes delante Pero con Lu Bang Es al revés No Primero debes ver el mapa Luego debes ver tu línea Luego debes ver Lo que tienes adelante Al menos en las ocasiones O situaciones En las cuales Tú no estés participando En la pelea directamente O no estés Intentando Pokear Desgastar Con la pasiva Con la primera habilidad Y es que si Lu Bang Para eso Tiene Bueno Por así decirlo Tiene ese aspecto Que puede hacer que Vaya bien O que rinda En la top lane Pero Igualmente Siento yo que De nuevo Mis mejores posiciones Son las de Jungla Y soporte Soporte porque Bueno Acá entro en un tema En el cual El cual es muy Controversial Diría yo Que Lamentablemente También siento yo Que si no lo explico Nadie más lo va a hacer Ni un pro player Y es que Haré un video Más en profundidad De esto Pero Bueno Comencemos con esa Con esa Pregunta De El soporte Va Al medio O se queda con el AD Carry Como niñera Para empezar Eso depende De la situación Depende Del soporte Depende También un poco Del mid laner Porque en general En el medio En esa línea Lo que premia Es la capacidad De limpiar Wave De limpiar La línea Completamente O lo más rápido Posible Para rotar Para invadir Para ayudar Para empezar A jugar No para Pues quedarte ahí Y seguir farmeando No En este caso Liu Bang Contribuye Con capacidad De farmeo Capacidad De limpiar Rápido La wave Por la pasiva Que puede ser En área También El escudo De la primera habilidad Y en resumen Liu Bang Aporta mucho A la limpieza De la wave Así que Liu Bang En este caso Puede ir O debe ir Mejor dicho A mid lane Al principio Para ayudar Yo que sea Esa milady O yo que sea Esa ángela O yo que sea Esa da ji Héroes que No limpian Fácilmente La línea A pesar de que Tengan habilidades De daño En área Igualmente Sus cooldowns Son altos Y créeme Que va a ser Una diferencia Va a ser Una gran diferencia Que tú Como Liu Bang Como soporte Que puede limpiar Que puede aportar A la capacidad De limpieza De waves Va a aportar Mucho De que tú Vayas al medio Al principio De que tú Vayas a limpiar Rápido Con tu mid laner La línea Para luego Rotar Invadir Lo que ya dije Y ese es el resumen Todavía hay Algunos temas Que tratar Porque no Siempre va a ser así También depende De tu estrategia Depende De lo que quieras Hacer en la partida De si solamente Quieres Yo que sé Farmear bajo torre Defenderte Hasta llegar a late Porque piqueaste Yo que sé Liu Bang Que digo Liu Bang Diao Chan Yo que sé También Tu Heino Top lane Héroes que Tienen que llegar A late Y no pueden Pelear En early Pero déjame Decirte Que lo más Recomendable E incluso Si es que Eres inteligente Y ves competitivo Pues es lo que se hace El soporte va A mid lane Y simplemente Limpian rápido Y rotan Y empiezan a jugar La partida Empiezan a jugar El juego Con respecto Al buildeo Y la manera De jugar De Liu Bang Es Diferente En cada partida Porque la verdad Liu Bang Bueno si bien Su forma de jugar No cambia Debes de jugar Relajado Hasta llegar A nivel 4 Y a partir De nivel 4 A partir De sacar La ultimate Debes Eso Mirar el mapa Completamente Todo el tiempo Y simplemente Esperar el momento Esperar a que tu AD Carry Atraiga O haga de carnada Al jungla enemigo Y simplemente Le volteas la pelea Dos contra uno Y fácilmente Lo matas Y para eso Necesitas que tu AD Carry Aguante Porque ya En pleno 2024 Creo yo que es Demasiado obvio Que los especialitos De los AD Carries Solamente Se hacen daño Y Ítems De supervivencia Como el Revivir Como por ejemplo Yo que sé Incluso El ítem ese Que te vuelve Inmune a la muerte Literal Nunca pero nunca Se lo van a hacer Y si se lo hacen Será Pues lo más probable Lo más posible Es que sea Un chino Infiltrado En el server Así que para eso Tú debes complementar Completamente A tu ADC Bueno Complementarlo De una manera Que en la cual Pegue y aguante De una manera Casi igual Aunque es obvio Que es imposible Pero por lo menos Que aguante Un poquito más En la TF Y que tenga La posibilidad De poder salir De poder Sobrevivir A la TF Sobrevivir Al focus De un asesino Y bueno Ya con la manera De Buildear Como ya mencioné Es simplemente Simplemente Ítems de escudo Y que por favor Ojalá Pero ojalá Vuelvan los soportes Con curar Porque El resto De talentos Siento yo Que son Para jugar Un modo de juego Individualista El ejecutar Simplemente Es para que tú Hagas la kill Aunque muchos Hoy en día Le dicen De una mala manera Asegurar la kill El flicker Si bien Puede ser Más versátil Muchos Lo usan Simplemente Para robarse La kill Para Fliquear Y que el enemigo Que está uno de vida Que tú le bajaste Completamente la vida Pues esté A rango de ellos De su básico De su habilidad Y así te roben La kill Pues El tiempo Ya del flicker El flicker táctico El flicker En combinación De habilidades Por ejemplo De stuns De habilidades De reducción De velocidad De movimiento En general Héroes Que tenían habilidades Que stuneaban Que apoyaban A que los aliados Puedan hacerse la kill Esas combinaciones Con el flicker Lamentablemente Ya no se hacen Y de verdad Perjudican mucho A las partidas Pero bueno Ya volviendo Pues al tema La parte final De este video En general Liu Bang Héroe soporte Que depende Casi completamente Del equipo Aunque por ahí Habrán partidas Que como mencioné Puedes Es que todo depende De la situación Depende mucho De la situación Porque si Habrán partidas Que te servirá El Liu Bang Full AP Aunque me duela Decirlo Porque los enemigos También puede que te toquen Los randoms De enemigos O puede que sea igualado Randoms en tu team Randoms en el equipo enemigo Que literalmente Vean que vas con Liu Bang Full AP Y encima con ejecutar Y se pongan A melee contra ti El AD Carry Enemigo Se ponga melee contra ti Pero la mayoría De ocasiones No La mayoría de ocasiones Como mencioné Es un soporte Por favor Hazte lo tanque Que tenga curaciones Que tenga escudos Que tenga formas De hacer Sobrevivir a tu AD Carry O a tus compañeros En la teamfight Y eso De ahí Siempre Pero siempre 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 ver el mapa Con Liu Bang Liu Bang Como ya mencioné Primero mapa Luego la línea Luego lo que tienes delante En tu pantalla Y de ahí también En caso de que El jungla enemigo Le falte daño Y sea melee También recuerda Que tú puedes Hacer parte De ese daño Que le falta Con la ultimate Porque si la cancelas Antes El escudo del aliado Explota Y hace daño mágico Y también Te mejora tu segunda habilidad No debes Castearla O no hay necesidad No hay necesidad De castearla Por mucho tiempo Para que Tenga el máximo rango Sino que ya viene Con el máximo rango En el siguiente uso Y la primera habilidad También recuerda Que es daño Tu pasiva También es daño A pesar de que lo lleves Tanque Igualmente A los AD Carries Les vas a pegar Mucho Porque es daño mágico Así que no subestimen Tanto el daño Que puede llegar A hacer Liu Bang No olviden Que se pueden suscribir Dejar un like Comentar Compartir Que les pareció Este video Nos vemos en la próxima Chao